Esta es la isla de Brownsea, dos kilómetros cuadrados. Aquí se realizó el primer campamento scout en 1907. Estos son Abel y Mario haciendo la croqueta por una colina. Hay una roca gigante, un cartel, una gran cantidad de aves autóctonas de la zona, muchos árboles, cielo parcialmente despejado, 18 scouts y esto fue lo que pasó. Bueno, pues buenos días, ya estoy en el aeropuerto, voy de camino al avión. Y ya va a salir enseguida el avión, así que vamos a Catquit. Muy buenos días, gente. Ya nos hemos juntado aquí con el grupo scout de Pitágoras de Valencia y nos vamos rumbo a Brownsea. Estamos ahora mismo en Bornemouth. Y eso, que hace mucho frío. Bueno, no, lo justo, ¿no? A ver, a ver, a ver, no está lloviendo. Hace buen tiempo. Así que no nos vamos a quejar. Y eso, que enseguida vamos a la isla de Brownsea, al ferry. Venga, ale. El 1 de agosto de 1907, Robert Baden Powell inició en la isla de Brownsea un campamento experimental con 20 muchachos. Tras el éxito de dicho campamento se inició lo que hoy conocemos como el movimiento scout, siendo actualmente más de 36 millones de scouts repartidos en 163 países del mundo. Y evidentemente es un sitio donde cualquier scout debería ir por lo menos una vez en la vida. Señores, esa es la isla de Brownsea y ya estaría. ¡Eso, eh! ¿Está contento, se va? Estoy contento. Bueno. Creo que en las Paris unió, estamos aquí conociendo a Brownsea, con mi amigo Dani. Y ya estaría en la isla de Brownsea y bueno, ¿por qué el nombre de Brownsea? Básicamente, antiguamente hay una fabrita de ladrillos y entonces todos los desechos que se tiraban al mar, hacían que el mar fuera marrón. Por eso decidieron poner el nombre a la isla Brownsea. ¿Ya está? Ya está. Es que hay que... ¡Joder! Yo aquí esperando. Esto es una decepción tras decepción. O sea, espera aquí que me cuente la historia del siglo. ¡Pues hacía el ladrillo y pues se ha quedado así! ¿Qué quiere? ¡Madre mía! ¡Ultra isla de Brownsea! Se le está poniendo hasta la piedra de gallina y no por el frío, ¿eh? ¡Qué guaja, eh! ¡Dónde estuvo! ¡Madre power, señores! ¡Ahí estuvo! ¡Sí! ¡Ay tu am名 chino! ¡ie apag outo! Realmente surge el escultismo. Esto fue un experimento a ver si el escultismo como organización o como movimiento social y va a ser útil. Fue un experimento de 10 días, me parece, con cuatro patrullas y al final, al año siguiente se repitió hasta hoy en día, que tenemos 110 años y es la organización mundial social con más años de historia del mundo. Aquí tenemos la comida Valen Power y este busto con Valen Power y el árbol, os imaginais lo que simboliza. ¿Qué puede simbolizar? Las raíces que toda semilla que siembras da su un fruto y, pues bueno, ha sido un fruto que ya ha durado y durará. Y durará. Scoutstone. La roca Scout está por allí. Vamos a verla. Más ilusión. Mira, aquí todo el mundo, en plan, los grupos escas que vienen aquí, pues vienen y ponen su... Pues como de dónde vienen y todas esas cosas. Y aquí he encontrado uno que pone Murcia. Bueno, pues aquí hay una libreta donde tienes que firmar los escasos que pasan por aquí. Así que vamos a poner... Siempre... Estos... Y automáticamente tengo que poner una chicheta en el mapa de dónde venga. Vamos a ponerla en Murcia. y eso estará aquí. Acaban de dejarnos la mochila ahí, vamos a descargarla y vamos a montar la tienda aquí. Aquí es donde se hizo el primer campamento Scout, en esta zona de aquí. Que ha cambiado muchísimo el paisaje desde la foto inicial a lo que hay ahora, pero bueno, no importa. O sea... Eso de ahí. Una de las cosas que tiene esta isla es que los animales son salvajes. Aquí tenemos el pavo, pues... Buscando la comida. Esa tienda va a salir volándolo. Míralo, míralo, míralo cómo se va a salir volando sin piquetas. Bueno, pues como he dicho, los animales están salvajes, así en plan de aire libre y... Tenemos un pavo real, enseñando el culo. Adentrándonos en el bosque. Aquí, chicos, fue... Aquí fue donde se hizo el primer campamento. En esta zona. En esta área. Me muero. Se me están poniendo los pelos de punta ahora mismo. ¡Waah! ¡Waah! Son 11 años que... Aquí se me ha venido el primer campamento de la historia. Pero de punta. Precioso el sitio. Y aquí, entre... En este mismo sitio que fue donde se hizo el campamento de... No sé qué. Este palo de aquí del suelo, por ejemplo. Y lo voy a tallar y... De este sitio. Pues... Aquí en medio de la isla de Brunsina vamos a encontrar una pista así como de... Pues ya lo estáis viendo. En plan de seguir aquí como de ejercicio o algo así extraño. Ahí hay como una especie de lago de cocodrilo. Ahí hay como una especie de lago de cocodrilo. En plan de seguir en el campamento de los dos y dos. Aquí en medio de la isla de Brunsina. Y aquí en medio de la isla de Brunsina. ¡Sie! 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 Esta piedra conmemora el... El campamento experimental de 20 chicos que se quedan en este sitio desde el 1 al 9 de agosto. de 1907 por Robert Baden-Powell, después Lord Baden-Powell of Kiewerl, fundador del Movimiento Scout y Guía del Mundo. ¿Pero qué voy a hacer? Ah, venga, voy a hacer el sonoro mal. Venga, va. Eh, hola chicos, esto es para el vídeo, ¿vale? Pero como no se va a ver nada. Eh, hola chicos, nos hemos bajado a la zona donde se hizo el primer campamento scout mundial en la isla de Bronsi, nos hemos bajado aquí cuatro, Sebas, a ver, ¿qué pasa? De verdad, yo quería añadir, eh, nos esperaba un tifón el día que íbamos a venir a Bronsi, se esperaba un temporal de la hostia, no iba a llover todo el día y poco a poco he ido despejando hasta el punto de que ha despejado, o sea, ha ido dejando llover, bueno, no ha llovido, hasta el punto de que ha despejado por la tarde, hemos podido ver a la atardecer en Bronsi y ahora mismo estamos donde se plantaron las primeras tiendas en el primer campamento scout en 1907 y estamos pudiendo ver las estrellas. Se ven muy bien, la verdad, y es algo que poca gente puede disfrutar, sobre todo en esta época del año, y es una pasada. Os recomendamos que vengáis a Bronsi porque merece la pena, no sé qué pensáis, es una islita pequeñita, pero merece la pena recorrerla, es bonita, aunque os pille lloviendo, es una experiencia que no os lo va a quitar nadie y todo es cabo del día de venir. Buenos días, día 2 del campamento, ya lo que vamos a hacer mañana va a ser recoger las cosicas e irnos a Londres, así que ya en Bronsi no nos podemos quedar más tiempo. Bueno chicos, despedimos aquí el vlog, aquí acaba el campamento de Joven Bronsi. Sandra, no nos paramos. Nos ha estado solo un día, pero la verdad es que ha sido intenso y bueno, esperamos volver seguro. Vamos a volver, o sea, una vez que vienes aquí, te quedan como una lista de cosas que hay que hacer sí o sí, como lo de la hoguera. Compramos los más malos, los jamoncitos estos para hacer en la hoguera, pero no hemos podido hacer, porque estaba todo muy húmedo, para que cuando vengamos en agosto. Y nada, la verdad es que es un campamento que os lo recomiendo muchísimo para hacer, tanto si decidís con vuestra esculta, con vuestro clan o a nivel de grupo, pues eso, montar un proyecto y venir aquí a Bronsi, la verdad es que es una experiencia inolvidable. Adiós Bronsi, te echaremos de menos. ¡Gracias! Nuestras manos en la sala de un sol no hay calor, dormiremos esta noche, una pílpula de amor. No hay más ciudadano, no hay más libre avión, muy pronto junto al fuego no le uniremos. No es el Señor que nos protegemos a bendecir, seguro que otro día nos habrá de reunir. No es más ciudadano, no es más que un bebé adiós, muy pronto junto al fuego no le uniremos. ¡Adiós! 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 ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se ha matado! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, no, no!